Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Aquí estaré yo para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto, aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar más de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy tenemos como invitada a Stephanie Honning, copropietaria de Honning Reignard & Winery, y vamos a degustar su vino Cavernet Sauvignon. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien, gracias por invitarme a participar acá. Estoy feliz de verte estar acá. Pues a mí me encanta tenerte acá. Ya he tenido el gusto de probar y conocer la historia de la bodega, pero te quería extender esta invitación y después de varias semanas de poderlo coordinar y conseguir que empalmaran nuestros horarios y nuestra disponibilidad, estoy encantada de tenerte por acá para que nos compartas todo lo que tiene esta gran bodega que a mí me gusta. Es la segunda vez básicamente que voy a probar tu vino y me gusta más que esta segunda vez de nuevo lo vuelvo a hacer contigo, ya que creo que es la mejor forma de conocer y de enamorarte de un producto, de un viñedo, y más de Honning que tiene muchísima historia y tiene muchísimas cosas detrás de cada botella que ahorita ya nos irás compartiendo todo esto y seguramente a muchos les va a interesar conocer su proyecto, conocer los vinos y obviamente probarlos porque se van a enamorar justo a mí este Cavernet Sauvignon. Por eso quería este Cavernet para el episodio. Fue el que me enamoró así. Dije, solo quiero este Cavernet Sauvignon ahora. Pero para iniciar me encantaría que nos compartieras dónde están ubicados y un poco de la historia de Honning, cómo empezó el proyecto. Nosotros estamos en Napa Valley, o sea, como una hora y media de auto de San Francisco, para el norte. Estamos dentro de Napa Valley, hay 17 subapelaciones, se llaman ABAs o Agricultural Areas, y nosotros estamos en una del medio. Si mirás desde el cielo a un mapa de Napa Valley, ves a Rutherford que está justo en el centro. Entonces nosotros estamos en la zona de Rutherford, cerca de otras bodegas. Los vecinos nuestros son Caymes, Frogs Leap, Quintesa, y la zona se conoce especialmente por Sauvignon, se destaca por Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon. Especialmente Cabernet Sauvignon, pero el Sauvignon Blanc y otros varietales de Bordeaux se dan muy bien acá también. O sea, es que Napa Valley solo produce el 4% del vino de California. Entonces, solo la zona de Napa Valley es, aunque sea muy conocido, es muy pequeño. Entonces, en cantidad produce el 4%, pero en cuanto a generar margen o generar dinero para el estado de California, genera como el 35%. Entonces, Napa Valley es premium, es como la punta de la pirámide, ¿no? Donde tenés más calidad superior, pero menos vino, menos cantidad. Sí, aquí sería el concepto de tener un menor volumen, pero con una mayor calidad. Entonces sería esta parte aquí en Napa Valley. Y la historia de este viñedo justo de la bodega, desde cuándo empezó. Sé que tiene muchísimos años ya y se ha ido transformando, se ha ido mejorando, actualizando. Y se han agregado nuevas técnicas en sus viñedos, en la forma en la cual ustedes respetan muchísimo al medio ambiente. Que no me quiero adelantar más, porque sé que tú lo vas a explicar de una forma mejor y muchísimo más bonito, toda esta parte del amor hacia el viñedo y hacia el respeto a la naturaleza. Y tener estos vinos bien armónicos con todo el contexto que lleva a estar justo en el centro de Napa Valley. Bueno, nosotros somos, gracias, somos una bodega de familia. Nosotros somos la tercera generación. Entonces, todo empezó cuando el abuelo de mi marido, Lewis Honig, compró esta propiedad en Rutherford en 1964. Él tenía una agencia de publicidad en San Francisco. Entonces, estaba vendiendo todas las uvas que crecían acá a bodegas y tenía la idea y el proyecto de algún día retirarse y tener su propia bodega. Porque estaba muy enamorado de la industria del vino. Lamentablemente, falleció en los años 70, entonces nunca pudo realizar el sueño. Pero mis suegros y los tíos de mi marido heredaron la propiedad. Ellos no sabían nada de vino, de la industria del vino, pero querían hacer un vino en honor a su padre, que había fallecido. Entonces, en ese momento contrataron a un señor para establecer la empresa y fundaron la bodega en 1980. Y esta persona que contrataron empezó a hacer un vino, un Sauvignon Blanc. Y al poco tiempo, a los par de años, se dieron cuenta que él sabía hacer vino, pero no sabía vender y marketear vino. Estaban partiendo tanto dinero, decidieron vender todo y salirse del negocio. Y en ese momento, Michael, mi marido, él se había criado en San Francisco, pero había pasado sus veranos y sus fines de semana sacan la propiedad en Rutherford. Y él sentía que si... Entonces estaba muy apegado al lugar. Y sentía que si vendían, nunca le iban a poder volver a acceder o volver a comprar. Y tenía razón, ¿no? Entonces le pidió al papá si podía dejar la universidad y tomar las riendas del negocio y tratar de sacarla adelante para poder retenerlo en la familia. Y así que en 1983 se empezó a vender Sauvignon Blanc puerta a puerta en restaurantes y en tiendas en San Francisco diciéndole a la gente por qué tenían que entrar en un Sauvignon Blanc en su lista, en su carta de vinos. Porque en esa época Sauvignon Blanc no era conocido para nada, ¿no? Hasta Mondavi tuvo que cambiarle el nombre a su Sauvignon Blanc a Fume Blanc para poder venderlo, porque no se vendía. Entonces todas las mañanas iba así a sus deliveries, todas las tardes salía a vender y así de poco a poco empezó a desarrollar la marca. Primero en el norte de California, después se expandió en todo el estado y poco a poco en distintos estados. Y a los 10 años después que empezó a vender Sauvignon Blanc empezamos a hacer Cabernet Sauvignon. Entonces hacemos ahora Sauvignon Blanc, hacemos hace 40 años, Cabernet Sauvignon hacemos hace 30. Entonces las dos variedades principales serían Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon de la producción que tienen actualmente. No tienen otra variedad plantada en el viñedo. Solo Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon. Tenemos un poquito de Malbec y Betty Bardot plantado, muy poquito, pero eso lo usamos como blend en el Cabernet Sauvignon. Se lo añadimos al blend, pero no, tenemos el enfoque realmente hacer, enfocarnos en lo que será mejor acá y hacer el mejor Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon todos los años y tener ese enfoque en los dos variedades. Entonces tenemos distintos estilos, distintos niveles. Tenemos un Sauvignon Blanc, el que más conocido nuestro es un Sauvignon Blanc bien del estilo de Napa, aromático, sin mano láctica, fermentado en acero inoxidable, bien tropical. Después tenemos un, ¿cómo se dice un single vineyard? Un reserva, un Sauvignon Blanc reserva, que hacemos mucha menos cantidad y tiene un poco de roble y un poco de muscat y un poco de Sauvignon. Con el Cabernet Sauvignon hacemos algo similar, tenemos el Napa Cabernet Sauvignon, que es el que tenés vos, y después tenemos algunos single vineyards, pero hacemos muy poquitos de esos. Hacemos por 100 cajas de uno, 200 cajas de otro, pero el signature, el flagship, o sea, Subino Insignia, Subino Emblema. Ok, gracias, Emblema. Ese es el que tenés, el Cabernet Sauvignon es el que tenés vos, ahora. El Napa Cabernet Sauvignon es el que tenés vos, ahora. Y se nota muchísimo, desde la vez que lo probé aquí en Ciudad de México, sabía que este Cabernet Sauvignon está bien especial. También está bien rankeado por muchas revistas y tiene muy buen puntaje este Cabernet Sauvignon, bueno, también su Sauvignon Blanc, pero creo que encontré demasiadas, muy buenas notas en internet de reviews de Cabernet Sauvignon, de Honing. También estuve navegando en su sitio web y algo que me interesa mucho y me gustaría tal vez en algún momento hacerlo son estas opciones que tienen ahora de estas tasting virtuales y algunas actividades pues ahorita adaptándonos a toda esta versión online que se me hacen bien interesantes, que es otra oportunidad de visitarlos sin estar presentes y también conocerlos porque pues ahorita es la mejor forma de adaptarnos. Y aparte también creo que al estar, bueno, hacer una bodega de Estados Unidos justo en Napa, nosotros estamos aquí en Ciudad de México donde estamos haciendo este podcast para el que los escuchan, lo que trato de hacer con estas invitaciones es tener diferentes bodegas, no solamente de México en este caso, ahorita con Stephanie, bodegas que están en Estados Unidos justo en Napa, son bodegas bien importantes que tal vez no todos tienen el acceso fácilmente de conseguir el vino y probarlo, pero tal vez alguna actividad virtual, si en alguna oportunidad puedes estar en alguna ciudad de Estados Unidos y tal vez hay esta forma de los envíos, de tener estas catas, creo que es algo muy importante y no es que ahí esté siendo como demasiada publicidad, pero si visiten el sitio web de Honing se van a llevar muchísimas sorpresas porque ahí también tiene toda esta parte de la historia bien resumida, las fotografías están espectaculares, a mí ya me están dando ganas de en cuanto se pueda darme una súper escapada y visitarte por allá. ¡Hala, dale! Sí, ya, ya, cuando se pueda hacer todos estos viajes libremente, créeme que voy a estar ahí avisándote de ya, ya estoy aquí, vamos a dar el tour en la bodega y también me gustaría que nos compartieras esta parte que ustedes tienen de la parte sustentable y tal vez antes de mencionar esta parte sustentable, creo que es importante que nos compartas también el porqué del nombre Honing y por qué viene con esta abeja en el logo, que bueno, aquí van a ver las fotos en Instagram y en Facebook, pero el logo tal cual es la H de Honing y en medio tienen una abeja, es una etiqueta bien limpia, pero pues muy elegante con un fondo negro que llama la atención con estos tonos dorados en la letra H que podría ser como su monograma o algo así, pero me gustaría que nos compartieras por qué el nombre de Honing. Bueno, Honing es nuestro apellido y es un apellido, somos, Michael es sexta generación estadounidense, pero es un apellido de alemán, entonces Honing en alemán significa miel y por eso de ahí salió el símbolo de la abeja, porque el apellido significa miel. Ahora también pega bien con la filosofía que tenemos en prácticas sustentables, tenemos abejas en la propiedad, no hacemos miel comercialmente, pero hacemos un poquito de miel, como sabés las abejas son criaturas bien sensibles, entonces necesitan un medio ambiente bien saludable para sobrevivir, entonces nos sirve también como indicación de que tenemos un lugar saludable, que el aire está puro y limpio. Tenemos un montón de cosas que hacemos y te digo un poco la diferencia entre sustentable, que la gente a veces se confunde en sustentable, orgánico, biodinámico, con la diferencia orgánico, las prácticas orgánicas hablan de las prácticas que uno tiene en el viñedo, entonces yo puedo decir, bueno, este vino es orgánico porque sigo prácticas orgánicas, no uso pesticidas, nervicidas, el problema es que no habla de otras prácticas, entonces no habla de si reciclo, cuánta energía uso, cómo conservo agua, el peso del vidrio que usamos para las botellas, no mira todas las prácticas, entonces para nosotros operar de manera sustentable es operar a un nivel más alto, porque estamos mirando las prácticas en el viñedo, las prácticas en la bodega y las prácticas en el negocio, entonces es todo el impacto total en que estamos teniendo como compañía, como empresa, y bueno, y a nivel personal también. Y entonces una de las cosas más grandes que hicimos fue, por ejemplo, poner paneles solares en el 2006, entonces los paneles nos dan energía para toda la bodega, para toda la operación, y bueno, y a medida que fuimos creciente fuimos agregando más, así que poco a poco fuimos poniendo más, pero somos 100% operados por energía solar. Tenemos, y esto no sé cómo se dice en español, un Integrated Pest Management System, y básicamente lo que eso es, es para mantener un ecosistema saludable usando recursos naturales, de flora y de fauna, entonces por ejemplo tenemos, y cuando vengas a la bodega lo vas a ver, tenemos cajitas, son como cajitas de madera por toda la bodega, que atraen a un cierto tipo de pájaros, se llaman bluebirds, son unos pajaritos así azules divinos, y swallows, que también son parecidos, también pequeños, y se alimentan de todo tipo de insectos, entonces al tener muchos de esos pájaros, que hay un montón, especialmente esta época del año, la primavera está lleno, y hacen sus niditos y los huevitos, es espectacular, pero consumen todo tipo de insectos, entonces no tenemos que usar pesticidas para bichos, insectos. Lo mismo tenemos unas cajas para búhos, barnales se dice, es un tipo de búho, y ellos se alimentan de rodentes, entonces comen, topos, ratones, sí, todo tipo de rodentes, y entonces bueno, hacemos cosas así, ¿no? Y después tenemos prácticas que por ahí no se notan tanto, por ejemplo, si mirás la botella, parece una botella normal, ¿no? De bordó común, si la fueses a pesar, pesaría el 85% de lo que pesa una botella típica de bordón, es decir, bueno, 15%, ¿qué importa? Pero cuando vas a una planta de producción de vidrio, es toda energía lo que va a producir esta botella, entonces si te podés ahorrar 15% de energía, hay un impacto, y después te ahorrás más en el shipping, ¿no? Porque ese es más liviano. Entonces siempre estamos mirando qué podemos hacer mejor, y en qué nos podemos mejorar. El tema del término ha sido difícil, porque la gente entiende, o por ahí tiene familiaridad con lo que es orgánico, pero no lo que es sustentable. La certificación orgánica ya existe hace mucho tiempo, el CCOF, pero no había, hasta hace 10, 12 años, no había una certificación para bodegas sustentables. Entonces a Michael le pidieron que cree un grupo para desarrollar esta certificación, en el 2008, y en el 2009 salió aprobada la certificación de bodegas sustentables. Y nosotros fuimos una de las primeras 17 bodegas en ser certificadas en el estado de California. Pues muchísimas felicidades por esto, de la certificación sustentable, y también gracias por explicarle a todos los que nos están escuchando estas grandes diferencias entre los certificados de vinos orgánicos y sustentables, porque como lo mencionas, ahorita está muy de moda, muy de marketing, de este es un viñedo orgánico, o este es un vino orgánico, o este es un biodinámico, pero la parte de sustentable, si no muchas personas lo están mencionando, o lo están explicando, y como lo explicas, creo que es todo un concepto, es un 360 para poderte llamar y tener estas certificaciones de viñedos, vivos divinos, sustentables, y que toda esta filosofía se va a transmitir en cada copa que uno va a estar tomando, porque es todo un gran impacto, y ustedes también ayudan muchísimo a la reducción de la huella de carbono, también dan espacio a estos aves, a estos roedores, dan como este hábitat, pero ustedes también los ocupan de cierta forma para eliminar plagas, evitar el uso de pesticidas, que también es muy importante, porque a veces hay demasiadas plagas, o formas de limitar ciertas cosas de enfermedades en las plantas, que de la forma natural, con todos estos insectos, las aves, los roedores, se ayudan a eliminar fácilmente y muy rápido, y creo que sí es muy importante que cuando vayan a consumir un vino, independientemente de la bodega o el país que sea, traten de saber qué tipo de prácticas están usando, porque a veces solamente es como demasiada venta de negocio y no hay como pues este reciclaje de ya obtuviste lo que querías de la naturaleza, en este caso las uvas para hacerlo, y uno como consumidor o como propietario de alguna bodega, ¿qué se está haciendo para regresarle a esta parte de la naturaleza? Entonces creo que esto es muy importante de ustedes y yo les aplaudo totalmente que tengan este tipo de prácticas y que sean de las primeras en tener esta certificación, seguramente más adelante más bodegas se podrán interesar en la zona de tener este tipo de prácticas, porque al fin y al cabo pues estamos en este mismo planeta todos y creo que es algo bien importante que se vayan haciendo estos cambios y el vino sabe muchísimo mejor, cuando no se le mete nada extra, sabe muchísimo mejor. Claro, y esa es la idea, ¿no? Que uno puede creer en lo que crea o en, no sé, manejar el carro que quiera o vivir la vida como la quiera vivir, no tener las filosofías que quiera tener, pero al fin del día la idea es, y esto es cierto, que el vino siempre va a saber mejor, porque si empezás con un mejor producto, un producto más puro, vas a tener un vino mejor, si empezás con una mejor carne, vas a tener un mejor bife, ¿no? Es como, es muy difícil arruinarlo si tenés un buen producto. Sí, si tienes este buen producto, en este caso, esta materia prima que es, pues, la uva, el terreno, el viñedo, todo este ambiente, pues obviamente el vino va a estar, pero fenomenal, así que creo que ya hablando del vino, voy a empezar a servir mi copa de Cabernet Sauvignon para platicarles un poco de este vino, que ya desde que lo estaba abriendo, de verdad que este Cabernet Sauvignon me hace siempre como ojitos de, ya quiero volverlo a probar. Bueno, algo también que me gustaría resaltar de la parte de la botella, es que tiene la parte del paisaje del viñedo, entonces lo vuelve como interesante, porque estás viendo el paisaje, ahí ves como la casita o la parte de la bodega, y ves ahí toda la parte de las montañas, y cómo está seccionado el viñedo, es algo que me gusta muchísimo. Gracias. Bueno, pues aquí, ya están escuchando que ya me estoy sirviendo este Cabernet Sauvignon, como les mencioné al principio, es un Cabernet Sauvignon 2017, vamos a hablar un poquito de este vino, aquí me gustaría que tú nos ayudaras con la parte de la información, de cuánto tiempo en barrica tiene, si es algún solo estilo de roble, o es alguna mezcla, para irlo compartiendo, y ahora que ya lo vaya yo probando, ya les voy compartiendo mis notas de cata, más bien mis impresiones de este Cabernet Sauvignon, así que si nos podrías compartir un poco de cómo está armado esta mezcla del tiempo que tiene en barrica este Cabernet Sauvignon, estaría perfecto. Principalmente Cabernet Sauvignon, pero tiene un poco de Petit Bardot, Malbec, Cabernet Franc, y Merlot, muy poquito de esas cepas. En Napa Valley tenés que tener el 75% de la cepa, para poner el nombre de esa cepa, este tiene, creo que es el 88%. 86, 86, 87, leí justo en el sitio web. Ok, cambia todos los años, pero es generalmente alrededor de eso, ¿no? Que es Cabernet Sauvignon, y después un poquito de cada una de esas cepas, para balancear y hacer el mejor vino posible, que se pueda hacer cada año, ¿no? Y tiene una combinación de roble americano y roble francés, y lo añejamos por como 18 meses, y después tratamos de mantenerlo un año en botella, para añejarlo en botella también. Pero es un Cabernet Sauvignon de cuerpo, pero es un vino bien elegante, ¿no? Es como, yo le digo Cabernet Sauvignon femenino, porque tiene taninos, tiene cuerpo, pero los taninos son suaves, y no te abruman, no te empalagan, ¿no? Como que es un vino bien versátil, puede ir con carne, pero también puede ir con pescado, con pollos, como que es un vino bien suave, que complementa la comida. Sí, bueno, la vez que lo probé, me parece que ese fue 2016 el que probé, ahorita vamos a probar el 17, en vista tiene muy buena adherencia, la parte de las lágrimas van cayendo medianamente lento, se forman perfectamente, y también tiñe ligeramente la copa, y tiene un tono, para mí es un ciruela profundo, y en la parte de nariz es expresivo, es aromático, se sienten estas notas de la, pues típicas de la Cabernet Sauvignon, pero también se sienten las notas de la barrica. Yo encuentro aquí muchísimas moras, estas blueberries, un poco de esta granada, esta parte, pues un poco cítrica, similar como a las frambuesas también, esta parte de los frutos rojos, en la parte que se llega a sentir la madera, pues está en la parte de los tostados, el chocolate, un poquito de la vainilla, del coco, un poco de cuero también, pero muy, muy sutil, pero aquí lo que me gusta de este Cabernet Sauvignon, todavía no llegamos a boca, en la parte de nariz, tiene estos aromas muy sutiles, como lo estás mencionando, como muy femenino, no es nada agresivo, el alcohol está presente, pero no es nada molesto en nariz, es algo que va acompañando a todos los demás elementos en nariz, así que bueno, voy a probar este Cabernet Sauvignon 2017, que si el 2016 me gustó, seguramente este va a reafirmar lo que ya conocía de Sauvignon. Claro, bueno, dos por dos. No, y lo que decís es interesante, cuando hablas de frutos rojos, porque yo siempre lo describo así, nosotros estamos en Rutherford, y Rutherford se destaca por algo que le llamamos Rutherford Dust, que es la complejidad del suelo que tenemos acá, que es como más rojizo, y solo puedo describir como que te da sabores rojos, ¿no? Como que te da... Sí, te recuerda toda la parte de frutos rojos, que exactamente no puedes describir solo uno, pero sabes que engloba toda esta parte de los frutos rojos, o que también aquí también los conocemos como los frutos del bosque, que incluíamos las moras, los blueberries, los arándanos, pero también están las fresas, las frambuesas, los cherries, la parte de las cerezas, entonces como que todo es un conjunto de estos frutos rojos, que no puedes como describir solamente uno, porque tiene un poquito de todo, que creo que esto podría ser un solo fruto rojo así, si lo vemos en este como una mezcla, sería un solo fruto rojo de Honin, que está en nuestra copa. Ya ahorita que lo probé, esta parte del tanino de este Cabernet Sauvignon, me sigue encantando, y creo que me recuerda muchísimo a la primera copa, que justo lo estoy mencionando tanto, porque realmente me gustó muchísimo. Ay, qué guay. Por eso que básicamente insistía en tenerte aquí y en que nuestras agendas coincidiéramos, porque creo que es una bodega que si no la conocen, la deben de conocer y probar. Por lo menos prueben el Cabernet Sauvignon. El Sauvignon Blanc también está muy bueno, pero se van a enamorar. Si les gustan los vinos tintos, con cuerpo, con estructura, pero con este toque versátil o un poco diferente, porque no es el típico potente que te abruma la boca de tanto tanino o que te llegue a ser como muy pesado, muy cansado el Cabernet Sauvignon. Este Honin realmente no tiene nada de lo que sabemos o tenemos como probado de Cabernet Sauvignon con estos taninos tan potentes. Tiene una muy buena tanicidad, pero es muy suave, muy aterciopelado esta parte del tanino. No lo vuelve nada cansado. El nivel de acidez está perfectamente balanceado, que esto lo ayuda mucho porque lo va refrescando y no necesitas tener como una pausa o un descanso de tomar tal vez un poco de agua natural o agua con gas como para limpiar un poco el paladar y seguirlo disfrutando. No lo vuelve para nada cansado. Yo tengo unos, que será un minuto, un minuto y medio que lo probé y la persistencia está totalmente presente y la parte del retrogusto. Aquí ya tengo más la parte de chocolates, la parte de las frambuesas, un poco de cerezas también, en la parte del retrogusto. Y yo no tengo nada más de palabras porque creo que Stephanie, que estás viendo ahora mi cara, estoy así como, ¿qué más le puedo decir a este Cajernet Sabiñón? Que aparte, bueno, es decirte algo que ya lo sabes, lo conoces perfectamente, pero de verdad me gusta muchísimo el trabajo que están haciendo con la bodega y que tienen haciendo todo esto y qué bueno que tu esposo decidió tomar las riendas y hoy en día podemos estar disfrutando de estas joyas que la naturaleza nos da y ustedes nos las hacen llegar. Bueno, esperemos que alguno de nuestros hijos quiera seguirlas, ¿no? Algún día. Seguramente que sí. Aquí solamente me gustaría recalcarles que el vino Honey está disponible en México, después ahí les podríamos mencionar en mis redes sociales. Si no, me pueden mandar a mí un mensaje directo ya sea por Instagram o Facebook o algún correo y yo les puedo indicar dónde pueden conseguirlo para los que nos están escuchando. No se queden con la duda si está disponible aquí en México. Sí está, está el Cabernet Sabiñón y el Sabiñón Blanc, así que puedan poder probar los dos. Están en un muy buen precio, la verdad. No se van a arrepentir, así que si les interesa mándenme un mensaje y yo les digo dónde lo pueden encontrar o si quieren o tienen la posibilidad chequen la página de Honing que es honingwine.com para que chequen toda la parte de la bodega, los vinos, si quieren tomar algún degustación online con ellos pues lo hagan y ya después me cuenten qué tal les va con esa experiencia y pues no me quedo más. Empezamos con eso, con COVID y sí, está muy bien. Es una forma que la gente... Estamos abiertos ahora pero está bueno la verdad porque es un vehículo para que la gente cuando no puede venir pueda compartir y disfrutar la degustación sin estar presente. Sí, es otra forma nueva de compartir y de adaptarse y también un poco de comodidad. O sea, a pesar de que se pueda ya salir o visitarlos pues tal vez ya ahorita estamos muy acostumbrados a hacer todo desde casa y estar cómodamente que todo nos llegue a la casa y disfrutarlo. Entonces también es otra forma de estar a gusto y tal vez de compartirlo con más personas y no solamente con algún número específico. Así que creo que es una muy buena oportunidad y también felicidades por esa iniciativa que están teniendo y seguramente están llegando a muchísimas más personas los van conociendo con este tipo de iniciativas y pues no me queda más que darte las gracias y de nuevo felicidades por este trabajo que tienen y por permitirme probar nuevamente estos vinos acompañados de ti de volver a conocer y a saber de toda esta parte de la historia de la bodega y pues yo me voy muy contenta con una sonrisa enorme de tener este cavernet soñón aquí conmigo. Y ustedes no la ven yo la estoy viendo tiene una sonrisa enorme. Sí, yo soy bien bien expresiva cuando algo realmente me gusta es como no puedo quitarme de la cara la emoción la felicidad de tener este vino así que pues yo solamente les estoy aquí recomendando los vinos que me van gustando las bodegas que tienen proyectos bien importantes y bien interesantes pero este Honey Cabernet Soñón de verdad no se lo pueden perder. Si pueden conseguir el 2016 ese la verdad fue el primero que probé, me enamoró ya no podemos conseguir ese 2016 bueno al menos yo si alguien tiene la suerte y la fortuna tome uno y compre otro y guárdelo para un par de años después y si no bueno 2017 también está está perfecto está espectacular. Bueno, muchísimas gracias por tenerme gracias por por compartir con tus seguidores sobre nuestro proyecto de familia te agradezco un montón. No, a ti Estefania por el tiempo muchísimas gracias y pues ya nos estaremos viendo muy pronto para seguir probando más más Cabernet más Sabiñón y pues ya pronto tomar la copa justo ahí con estas vistas espectaculares del viñedo. Sí, cuando quieras acá estamos. Perfecto muchísimas gracias te mando un saludo enorme. Y gracias a vos. Bye. Chao. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por el tema de la semana me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier. Bien, abrazos.